Bueno mi hermano, aquí estamos pendiente al partidito Bueno pues, estamos esperando el combo Ah y entonces, nadie va a ver el partido solo Fíjela mi hermano, que estamos pendientes de la jugada Todo bien, todo bien, vamos a hacerle fuerza al equipo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O no vamos? ¿En qué escoja? ¡Claro! Ah, pero ahí también No se va a ver, espérate, vamos a ver para ahí Ponemos más abajo La idea es que era bien No Fabia, buena esa, saludo mi hermano Ángel Eduardo, bacano, todo bien Saludo, veo Rafa Rafa Pai, buena esa Aldo, Mojica, todo bien Saludo Aquí vamos, aquí vamos haciendo fuerza Pero ya estamos esperando el partidito mi hermano Buena que va Ángel Alcide Castellano, todo bien Saludo mi hermano Chévere, chévere Leonardo Bonilla, todo bien Buena veo Rafa, todo bien Jorge Romero, firme Vamos con todo hoy Zahia Rieta, todo bien José Pardo, buena mi hermano, saludos Ricardo, buenas Ricardo Hernández, todo bien Julio Herrera, firme Don Cruz, todo bien Katy Palma, todo bien Aldair, firme Benavides, todo bien Bueno, vamos a hacer fuerza por el equipo Necesitamos ganar hoy Bueno, vamos a hacer fuerza por el equipo Necesitamos ganar hoy Kenner, buena Kenner Cristian Taborda, todo bien Brainer, todo bien Moisés Calderón, todo bien Rafa Pérez Rafa Paez Leo Briceño, todo bien Aldair Bernadine, bacano Daniel García, fresco Todo bien Kevin Catalán, firme Frank, Frank Eduardo, todo bien mi hermano Jesús, Jesús, todo bien Juan Pastrana, firme Hoy ganamos Cristian, todo bien mi hermano, firme Vimper HD, firme Saludo Gabriel, firme Leonardo Bonilla, firme Todo bien Vamos a hacer fuerza Jesús López Firme Saludo para allá mi hermano Gracias por estar con nosotros Niver Torre, todo bien Va a tirar una pisa, ¿qué? Alejo Buena Dios, Alejo Ricardo Hernández Ricardo Hernández, ¿todo bien? Ricardo Hernández ¿Todo bien? Gracias Todo bien mi hermano, estamos pendientes aquí en la jugada del partidito Ya salieron los equipos ya mi hermano Bueno Moisés ¿Todo bien? Freddy Quintero, ¿todo bien? Bueno Diego Casamocha, ¿todo bien? Jesús, el KRAA 09 Hoy ganamos Mario, promesa del fútbol, todo bien hermano, que hoy ganamos Saludos, Julián, Nelson Pérez, todo bien Juan Carlos Martínez, firme Jonathan Valdés, todo bien KB23X0, todo bien ¿Todo bien? Carlos Briseño, firme Moisés, Calderón, todo bien hermano, un abrazo Luis Enrique Villarreal, saludos mi hermano Miguel Ángel Reymundo, todo bien, un saludo Gracias por estar ahí Juan Guarnizo, John Guarnizo, saludos mi hermano Gabriel Morales, todo bien, arrancó el partidito mi hermano, ya sabe Ojo, fuerza Oscar Monsalvo, todo bien Vamos a hacer fuerza Lo subimos un poquito Lo subimos un poquito Lo subimos un poquito Lo subimos un poquito Lo subimos, no, no, no Lo subimos, no, 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 así está bien No, 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 así está bien Uy Buen avión, un saludo mi hermano, gracias por estar con nosotros Bueno, Characas y marca el gol, mi señor Chupado Chupado Moisés, Calderón, todo bien mi hermano, vamos con todo Néstor Pérez, todo bien Néstor Pérez, todo bien Sergio Drago, fuerza, todo bien Chévere por estar ahí mi hermano, gracias Yami Le Molina, firme, saludo, gracias Henry Ortiz, todo bien Sergio Algarín, firme Eduardo Murillo, firme mi hermano, gracias por estar ahí, acompañándonos Buena esa Ya tuvimos la primera ocasión con Chará Buena, vacanza Miguel Cardona, todo bien mi hermano, firme, gracias Alejo, todo bien Alejo John, John Guarnito, saludos mi hermano Marco, todo bien André, Archibol, todo bien Gracias por estar ahí Buena, buena Rafa Páez, todo bien Saludo para ti y la familia, gracias Ricardo Hernández, hoy ganamos Néstor Pérez, hoy ganamos La idea es que la gente compre la congita Buena, buena esa mi hermano, saludos Vamos, vamos, todo bien Más dos minutos Tuvimos la primera ocasión con Chará Casi marcamos Fáber Arisa, buena esa Pero estaba jugando bien, el equipo arrancó bien Aldair, buena esa, saludos Buena Javier Pardo, todo bien Zuley Beltrán, firme Aldair Ordaya de Perú, buena Saludos De Perú Buena, buena Saludos Saludos, hermanos Aldair Ordaya de Perú, todo bien Brainer, chiquillo Buena, todo bien Moisés Calderón, buena esa Miguel Gallego, firme Desde México, Iván Ya tuvimos otra oportunidad Ya tuvimos otra oportunidad Sí De verdad A estos dos Salen el video Aldo, alzate Firme Oye, el equipo salió con todo, man Sí Cuatro minutos Cuatro minutos Pero no, estamos todavía haciendo un diseño Arrancamos bien, arrancamos bien Alejo, bien, arrancamos bien No, o sea, yo lo pongo No, o sea, yo lo pongo No es solo por ti No, usted No, hombre acá Luis Enrique Villal, o bien Jim Paul Jan Paul, buena esa Saludos Iván, del México Buena esa Yamile, firme Todo bien Ahí salimos con todo Javier Pardo Firme Saludos Luis Unperdomo Firme, mi hermano Ahí vamos Imagínate Ya Carlos Real Buenas Saludos Nueva York Nos pagamos Bueno 19 Fabio Monzón Firme Moisés Moisés Davila Calderón Firme Mi hermano Ahí lo vemos Gustavo Ustria Saludos Mi hermano Sebastián Leal Buena esa Está jugando bien el equipo Seis minutos Y salió Huatacando Gustavo Ustria Sebastián Leal Buena Wilson Perdomo Bueno Un saludo A Diana Marcela Sí señor Héctor Amador Saludos Mi hermano Buena Héctor Chévere Wilson Perdomo Saludos A Daniela Ángel Ángel Vázquez Saludos Mi hermano Bien firme Cero GTV La Fapay Un saludo Bien chévere A Gabriel Pai Buena esa Buena Bebollón Zabaleta Firme Un abrazo Chévere Chévere Bebollón Estatuaje Bacano Ronaldo Ramírez Firme Brian Rodríguez Diego Manga Saludos Wilson Boorquez Firme Mi hermano Saludos Jaime Acuña Saludos Mi hermano Allá En Ohio Colón Pablo Baja Buena Mi hermano Todo bien Andrés Molina Firme Mi hermano Firme Jorge Ricaute Todo bien Isaac Todo bien Mi hermano Belindo Lebrón Tripita Buena esa Gracias hermano Por estar ahí Con nosotros Wilson Perdomo Saludos Diego Manga Vamos Carajo Giovanni Plata Saludos Roberto Zabal Buena Biorover Aquí estamos Haciendo Fuerza Por el Equipo Saludos Dio Robert Arrancó Bien El equipo Mi hermano Camila De la Cruz Todo bien Buena Julián Nos vemos Mi hermano Marco Gómez Saludos Ronaldo Ramírez Todo bien Bien Estamos Estamos mirando El equipo Santiago Cervantes Todo bien Pochito Firme Juan David Armanza Armanza Firme Saludos Marco Gómez Niño Peruanos Un saludo Al profesor Cueto Sí señor Carlos Rodríguez André Felipe Molina Saludos Gómez Gómez a los nueve vamos carajo vamos carajo buena buena ahí vemos Peleburra haciendo fuerza vamos carajo Peleburra haciendo ahí con todo buena Diego toda la jugada de Licarlo Ruiz Luchado Licarlo Ruiz la pegó en el palo otra vez y le cagachará vamos carajo vamos si si buena jugada buena merecido el gol bueno Chavarro todo bien Julián Varela todo bien Delia Silva firme gol vamos carajo Diego Magua Maga vamos carajo Henry Ortiz todo bien Luzardo Bonilla todo bien Carlos Alberto Rodríguez todo bien hermano saludo para Carlos Daniel firme firme Santiago Cervantes todo bien ahí vamos ahí vamos carajo Adolfo Cervantes también saludos buena buena como van vamos ganando 1 a 0 ganando 1 a 0 12 minutos del primer tiempo apenas está empezando pero arrancó bien el equipo Delia Silva vamos carajo vamos saluda Miranda firme un saludo Santiago Cervantes no puedo mostrar gol porque después me demandan José Mojica buena André González buena esa Marcel Pérez todo bien saludos a México saludos a Héctor Suárez saludos allá en Chicago Carlos Gómez buena esa Gustavo Roca saludos maulichos flores todo bien Miguel Picarro buena esa California saludos Carlos Gómez un saludo New Jersey por allá nos vemos el 19 nos vemos por allá Jesús Serrano firme saludos Yamile Odilla firme todo bien Carlos Rodríguez vamos carajo todo vamos bien Andrés Felipe Molina saludos Leonel Moreno saludos un abrazo gracias por estar ahí hermano pendiente Moisés David Calderón firme Alex Mora Cristian José Adolfo Cervantes Adolfo Cervantes saludos Didier Sierra todo bien igualmente Manuel Diego Manga saludos Jaime Pineda firme hermano un abrazo ahí vamos bien vamos ganando Wilson Verdomo en Willa firme Bernardo Lack un saludo mi hermano allá en Argentina firme John Sánchez firme mi hermano gracias por estar ahí vamos ganando vamos ganando está empezando pero vamos ganando Esteban Blaudichis Joaquín Corvetas de la Argentina un saludo mi hermano gracias por estar con nosotros saludos Aida Luz buena Moisés me la saluda Juan Chene Ande Minas Yerri Minas vamos ganando vamos vamos estamos atacando hermano vamos que vamos bien de Brasil mi hermano Aguilar Adi María Aguilar saludos mi hermano señor emperador de los Estados Unidos está comentando vamos Santiago todo bien estamos jugando bien estamos jugando bien Marco Gómez firme Aldemay Aguilar César César Ortiz grande Jeffrey Jesús Nieto buena esa saludos mi hermano vamos para adelante que estamos jugando estamos jugando bien 16 minutos 16 minutos buena Dios Freddy es el tapón de alberca buena esa mi hermano Moisés David buena esa saludo saludo para la gente va a equipar sí señor Jai Campo firme Álvaro Labrino y Sucre las chicas empataron 0 a 0 Héctor Héctor Suárez quedamos 0 a 0 con Chile las pelacas quedamos 0 a 0 hoy la única chance de ir al mundial o el olímpico tenemos que ganar a Brasil Delia Silva gracias Julián Ortiz todo bien buena esa envía licencio Lilian guau buena esa saludos a la familia mija Lili saludos saludos a la familia buena esa Oscar Córdoba buena mi hermano buena saludos a la familia mi hermano Máximo Cadedo de Spivijay saludos allá a la gente Rigoberto Vegas buena esa saludos Felipe Rojas ganarle a Brasil es complicado nada imposible en el fútbol se puede ganar saludos todo Hernando Nicolás Molano firme Fernando ya come Fernando ya come Fernando un abrazo ahí está Perugura con todo Jonathan Narvay Michael Nicolás todo bien Juan Pablo claro firme no está el equipo bien más 18 minutos está jugando bacano está jugando bien el equipo Héctor Suárez saludos allá a la gente de Brasil Lufo Rojas buena en Villavicencio Diego Manga buena buena eso puro pescado mi hermano estoy más joven puro pescado Álvaro Labraño buena esa Sebastián saludos mi hermano a la gente Rufo Rojo firme mi hermano gracias estamos jugando bien el equipo está jugando bien está jugando bacano sí señor sí señor mira la jugada sí señor sí señor es que aquí hace calor bueno nico nico pulido volamos buena Freddy Quintero saludos mi hermano ahí ahí pegamos chévere saludos a Barichada buena esa gracias Freddy Quintero saludos aquí se vuelve no verdad no 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 Sebastián saludos mi hermano a la gente de Santander claro que sí Sebastián Moreno saludos mi llave nos vemos en la inauguración del Romero mi chael nico buena esa vamos a esperar todavía falta mucho Junior buena Junior escalona firme mi hermano saludos a la familia no ahora no está jugando mi hermano ahorita lo meten en el segundo tiempo Diego Manga firme saludos a la familia Lebrón Tapia saludos mi hermano un saludo un saludo a Sara la señora de Hernando Yacome Carlos Alberto Rodríguez firme mi hermano vamos bien vamos bien gracias por estar acompañándonos aquí pero el equipo está firme está jugando bien Fran buena un saludo para Leiva Márquez sí señor un saludo y a Don Lebrón firme el equipo juega bien está poniendo condiciones y está atacando a pesar de que va ganando pero está atacando vamos Juan Carlos saludos Juan Carlos Silbera de Escobar Freddy Quintero todo bien de Jesús Nieto saludos mi hermano en soledad buena esa Sebastián Moreno firme mi hermano abrazo J.M. Martínez en Argentina Freddy Quintero todo bien Fernando buena en Argentina un saludo mi hermano toda la familia Oscar Arudelo saludos mi hermano está parado el partido un jugador está lesionado Delia Silva buena Daniel Biede buena Freddy Quintero saludos a la familia gracias por estar ahí bueno Junior saludo un saludo para Marco Ariza mi señor me lo saluda Ricardo Montilla saluda un abrazo mi hermano Michael Nicol saludo saludo mi hermano Wilson perdón chévere gracias por estar acompañándome ahí el equipo está jugando bien Wilson perdón buena esa 23 minutos el equipo juega chévere está jugando bien el equipo atacando Freddy Quintero Freddy Quintero buena esa Freddy Quintero buena esa un saludo un saludo un saludo un saludo ahora estamos ahora estamos viendo Junior primero Junior Martín buena esa Juan Diego saludos apartado Jonathan buena esa va Junior contra golpeando un saludo un saludo un saludo mi hermano allá en el Llanos un saludo a la gente de Urabá vamos vamos bien vamos bien el equipo está jugando bien está atacando Aldo Valencia saludo allá a Perú Freddy Quintero todo bien Daniel Vázquez ahí nos vemos mano en Rusia nos vemos por allá Leonardo Bonilla la gaseosa no gaseosa no pura agüita pura agua pura agüita me da celulitis oh Rebolina todo bien mi hermano saludos allá a la gente de Ecuador el piñas el oro Sergio buena esa Giovanni firme de Divagué un saludo a toda la gente de Divagué de Despáramo de Santumbá Edwin Cortés saludos saludos a Bucaramanga Ardy Rodríguez Juan Fernández saludos a la gente de Bolivia la tuvimos otra vez Daniel Vázquez saludos mi hermano saludos a la gente de Perú ahí vamos ahí vamos hemos tenido ocasiones ahí vamos Ari buena esa saludos mi hermano pero ese ese este 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 yo Giovanni vive yo ya lo voy a cambiar yo también también Josefina Manota firme mi hermano vamos está jugando bien el equipo André Molina saludos saludos a Iván Molina mi hermano quiebre Edwin Cortés todo bien Moisés de Carderón buena esa firme Augusto Herrera firme mi hermano un saludo por allá Cartagena hasta el personal de la heroica Juan Álvarez firme mi hermano José Pardo chévere mi hermano un saludo Freddy Quintero firme Giovanni Vides todo bien está jugando ya en el equipo hasta ahora hemos tenido una ocasión de gol Freddy Quintero bien saludos a la vagina por allá Triana saludos a Cartagena a la heroica saludos chévere a todo el personal aquí Pan Belén Juan Pablo firme un saludo Luis Delgado saludos Rodolfo saludos mi hermano el equipo juega bien van 27 minutos pero chévere Gilman José Jiménez saludos allá en Bogotá mi hermano gracias por estar acompañándonos Carlos Rodríguez buena esa buena gracias Brian firme mi hermano Harold Pepete de allá de Santa Marta un abrazo nos salvamos nos salvamos nos salvamos un saludo Giovanni para Silvia Herrera si señor si señor no pero hoy está jugando bien el equipo está jugando bien mi hermano si señor Marlon todo bien Javier saludo Ricardo Hernández un saludo para María tu mamá buena esa me la saluda con mucho cariño Lea de Uruguay un saludo a toda la gente de Uruguay Adrián Rizkulich saludo mi hermano Henry Esteban saludo Fernando saludos buenas mi hermano Luis Delgado saludos mi hermano las libertadores también hay que ganar hoy para seguir con vida usted sabe como es esto Carlos Rodríguez un saludo Omar Novoa saludos mi hermano saludos a la gente de Perú el partido va bien el equipo está jugando bien Jeffrey José Vargas saludos de España para España mi hermano estamos bien vamos bien al mundial todo el mundo está bien mi hermano no hay problema Esteban Constante Fernando Berrío un saludo a la gente de Venezuela Caracas Juan Pablo en Argentina Erick del León chévere Wilington Amaya buena esa desde Caquetá Camilo Carrillo José Martínez un saludo mi hermano todo bien van 31 minutos partido chévere el equipo está jugando bien Guido Quivo un saludo allá a la gente de Cali un señor buena buena Esteban Berduzzi abrazo desde Buenos Aires un abrazo mi hermano todavía hay chance mi hermano ojalá puede primero hay que ganar este y después hay que esperar a los otros saludos mi hermano bien un saludo a Perú buena buena por acompañarnos mi hermano un saludo mi hermano un saludo mi hermano un abrazo chévere por acompañarnos mi hermano todo bien todavía todavía no ha entrado hoy lo meten ahorita en el segundo tiempo no te preocupes buena buena Fernando un saludo Fabio Castro todo bien mi hermano Freddy Quintero firme yo niño en Brasil Palmeira todo bien lo que Junior de Varela firme mi hermano vamos bien el equipo está jugando bien Renzo Serpa nos vemos allá Nueva York Flavio Castro saludos Freddy Quintero hombre casi Brasil 32 minutos con el equipo va bien chévere John Romero Juan Romero buena Ruso buena Camilo chévere John Ángel Enciso saludo José Fidel chévere bacano mi hermano gracias John Esquival saludo Wilenton Amaya firme Omar Novoa saludos Ricardo Hernández todo bien mi hermano un saludo allá la gente de Panamá chévere sí fútbol de primera mi hermano ahí nos vemos Javier Serpa buena esa mi hermano ahí vamos vamos bien hay que ganar el partido bueno Fernando Fabio Castro todo bien Freddy Quintero saludo Freddy Quintero todo bien mi hermano gracias por estar ahí Omar gracias Juan Núñez saludo mi hermano Camilo Garrillo firme mi hermano ahí vamos ese empate de Flamengo ayer estuvo bueno Santa Fe de Flamengo bueno Santa Fe lleva tres partidos seguido empatado todavía está vivo ahora le toca ahora le toca definir aquí Wanda Garzón firme Belia Silva ¿todo bien? Juan que le equivo Dayana firme mi hermano Alejandro saludos Edwin Herrera Javier Cortés ¿todo bien? Ignacio en Argentina saludos mi hermano Fernando ¿todo bien? Omar Noa firme el equipo está bien está jugando bien no hay problema van 35 minutos el equipo ha tenido más ocasiones ahorita nos salvamos saludos Omar a Carlos tu hermano firme gracias por estar ahí Eduardo Jiménez firme hermano saludos Gonzalo bien mi hermano saludos gracias Edwin Antonio firme Mauricio Rodríguez saludos Juan Pablo en Argentina saludos mi hermano Wilinton Amaya firme mi hermano todo bien Edwin firme Rubén Sánchez en Perú todo bien esteban esteban buena esa chévere mi hermano hermano firme mi hermano saludos John Taborda John Taborda y señor Román de Jesús saludos mi hermano gracias por estar con nosotros Mariano un saludo que champuzo abón azulín Gilmar Jiménez saludos mi hermano Henry Esteban un saludo mi hermano a la novia buena Valentina me la saluda Josefina Manota firme en soledad Steven Amarita el equipo está jugando bien mi hermano van 37 minutos el equipo juega bien Galgos Uribe saludos a la gente de Bucaramanga chévere Leonardo Modilla el equipo está jugando bien mi hermano tranquilo John Romero allá en el norte de Carolina fútbol de primera y RT por televisión mi hermano ese es el canal que voy a estar en Rusia Johninho Peronis Palmeira John Triana Junior tu papá Jenzo Serpa gracias gracias 38 minutos el equipo juega chévere juega bacano gracias a ustedes por estar ahí hermano aquí estamos haciendo fuerza por el equipo está jugando bien Claudio Murillo grande buena Silve todo bien Carlos Valenciano firme Roberto nadie todo bien bacano mi hermano gracias estamos estamos contentos ahora el equipo está jugando tranquilo 39 minutos Edwin Javier chévere mi hermano Mauro Solano un saludo un abrazo Rubén Sánchez bacano Junior tu papá Hernando Giacome todo bien un saludo Oliver saludos saludos buenas hermanos todo bien un saludo un saludo para allá toda la gente allá en Argentina maldúce maldúce esteban saludos Ricardo Hernández saludos mi hermano saludo Rodríguez bueno un saludo a Ana Rodríguez estamos Junior con el Spring guanda guanda garzón está bien está jugando bien hoy este está jugando bien Luz Enrique Villarreal saludos paisandú está firme paisandú dolly saludo Camilo Carrillo saludos mi hermano 40 ya va 41 minutos el equipo juega chévere está contento el equipo está jugando sabroso Dayana Navarro bien 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 la gente está contenta está chévere el equipo está jugando bien hemos tenido oportunidades Henry Ortiz buena buena Anderson saludos mi hermano Junior tu papá buena buena dolly gracias ahora esteban vamos 1 a 0 gana Junior 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 va ganando 1 a 0 van 41 minutos del primer tiempo saludos a Nando hermano todo bien Jorge Romero saludos Carolina Wilmar Jefferson saludos allá en Valle de Bupar Robin Barraza un saludo Arturo todo juega bien Junior Junior juega bien Henry Esteban está jugando bien Día 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 otra ocasión Diego Murillo buena esa otra ocasión tuvimos con Luis Día tiró por fuera un rato con el pibe esta semana ya tenemos uno para que estés pendiente mi hermano esta semana tenemos un rato con el pibe no se lo hayan olvidado tenemos un man chévere que le guste a ustedes saludos mi hermano ahí Elvia Cuello en Aracataca buena esa esta semana tenemos un rato con el pibe un man chévere bacano a ustedes les gusta sorpresa pero va a estar va a estar bueno el programa Frank Eduardo Romero Edwin Javier Cortés el pescadito saludos a la gente de pescado Henry Ortiz todo bien Joan Triana saludos de la broica en Becerril Edgardo todo bien Santiago Alavos buena esa mi hermano ya come firme el equipo está jugando bien el equipo sabroso hemos tenido ocasiones de gol otra vez Chará Carlos Ruiz jugando bien buena Anderson en la dorada calda todo bien Eduardo Bolaño firme Maribel del Carmen Poblo saludos a la gente y medallo Niver Torres saludos tranquilos hermano le doy un saludo a Lucho Torres un saludo una buena buena Santiago Aldo firme el mundo ortega todo bien Diego Murillo de Cali saludo a la gente de Cali el mundo ortega todo bien hermano ganando un acero 44 minutos el primer tiempo la gente muerta y risa Henry Esteban, todo el mundo muerta y risa Marta Brito buena esa, saludo a Marta Margaritas Diego Torres, saludo a la gente de Valleupar Tapón de Alberca todo bien Luis Enrique, firme Carlos saludo oye, que es un partido importante en América desde Ocaña Iván Flores, un saludo a la gente de Ocaña bacano por allá Nini Juan Jaramillo esto lo voy a hacer, mi hermano Carlos Alberto Rodríguez, que monte este video en mi canal, lo voy a montar, mi hermano gracias por el consejo pibe, le gustaría una final de Copa Libertadores Colombiana ahí sería bacano el de Javier Cortés va perdiendo América o no verdad, está bueno el partido va ganando Rive Juan Mejía chévere, saludo Javier Pinola ¿quién hizo el gol, Rafa? Javier Pinola Javier Pinola Santiago, saludos mi hermano un abrazo 45 minutos dieron un minuto más de largo pero el equipo tranquilo tiene la pelota está jugando bien está jugando bien el equipo no tiene problema chévere no hay problema está ganando está poniendo condiciones y está atacando se acabó el primer tiempo firme chévere primer tiempo 15 minutos de reposo ya sabe después nos vemos bueno mi hermano señoras y señores también saludo hay grifetas está bien está bien pero no está ponchero el de acuario el de acuario, un saludo estamos descansando se acabó el partido 15 minuticos ahora volvemos otra vez a ponerle emoción vamos a levantar la camiseta que es el campeón ya la tengo de recuerdo siempre que me la pongo siempre ganamos entonces cábala ya en el Valle de Upar Giovanni Medina saludos Santiago chévere mi hermano todo bien Luis Enrique Villarreal Aldario Benavide como va el partido 1 a 0 gana Juniors 1 a 0 gana Juniors se acabó el primer tiempo Emilio Guerra Jimmy Pua saludo voy a transmitir el partido que hay mañana entre Juniors versus Nacional mañana como así y eso era lo que te preguntaban No, pero mañana no. Miro, guerra buena esa. Ah, el 25, sí. No, a ver, se me la voy a dejar. Hola, Ernei, no, ahí se mete sus tripeticas. Freddy Quintero, un saludo, mi hermano. ¿Todo bien? Saludos, digo Freddy, un abrazo. Jimmy Púa, un saludo, mi hermano. Buenas, Miro, un saludo a Jimmy Púa. Buenas, yo Freddy, gracias, mi hermano, gracias por estar ahí. A Los Campos, buena, un saludo. A Gina, un saludo a Gina también. Un saludo, mi hermano. A Sara, buena, mi hermano. Hoy ganamos, hoy ganamos. Claro que sí, vamos ganando bien. Y el equipo está jugando sabroso. Saludos, Dujercy, mi hermano. Allá nos vemos. Jenny. Saludos a Richard. Dujo Elvis. El King. Saludos. El equipo está jugando bien hoy. Fresco. El Promo se verá cuando acercarme, pero está jugando chévere el equipo. Está jugando bien. Davidson, faltado, saludos. Le lo anuncié, un saludo, mi hermano. Gracias por estar ahí, bacano. Felipe y Gutiérrez, chévere, bacanísimo. Vamos bien, vamos bien. Eduardo José, saludos. Felipe y Gutiérrez, firme. Santiago Abladón, firme. Saludos a la gente allá en Argentina. Robert Zavá. Estamos bien, mi hermano. Si estamos jugando sabroso, Robert. ¿Dónde está? Ah, está escribiendo para allá. Jason Flores, ¿todo bien? Dorada. A Dorada Carla, saludos a toda la gente. Queso campesino, saludos. Guillermo Ortega, saludos, hermano. Santiago Abladón, saludos. Independiente de Tandil. Anderson, buena esa. Un abrazo. Gracias. Buena esa, mi hermano. Saludos. Alandro, saludos. Mariana Luis Maiguel, saludos, mi hermano. Está jugando bien el Junior. Eduardo José, está jugando bien el Junior. Sí, señor. Jason Flores. Buenas, mi hermano. Ahí estamos. Iván Andrés Flores. Todo bien. Saludos. Saludos. Saludos para Diego, mi hermano. Que señor. Chévere. Junior, tu papá. Saludos, New Jersey. Ya nos vemos. Orlando, ahí vamos, ahí vamos. Está joven. Es lo que voy, que va joven. Tandil, saludos, mi hermano. Barrio Santa Fe, en Santa Marta. Buena, Javier Serrano. Saludos ya al barrio Santa Fe. Eduardo Brito, firme. Saludos. Estamos muy bien. Cristian Bravo, saludos, mi hermano. Gracias por estar ahí acompañando. Carlos Cuello, firme, mi hermano. Eduardo Brito, un saludo. Benjamín Cuello, buena la sobrina, buena esa. Nos saludos, vieja. A Benja. A Benja. Fernando Pallajo, saludos, mi hermano. Diego Murillo, sí, señor. Saludos, mi hermano. Marco Ariza, firme. Fernando Yacomé, ¿todo bien? Saludos a María José Púa y mi Púa. Wilson Perdomo, ¿todo bien? Saludos ya a la gente de Neiva. Ana Sofía, Eduardo, saludos ya a tu hermana. Sí, señor. Ricardo Richard. No te puse el señor. Felipe Torres. Dayana Barro. Borra. San Andrés, saludos. Orlando Velázquez. Saludos. Anderson. Estamos en primer tiempo. Reposo. 15 minutos de reposo. 1 a 0, Ana Yuno. Estamos en primer tiempo descansando. Buena esa, mi hermano. Teo sigue lesionado, por eso no está jugando. Está lesionado. Sanacito, saludos, mi hermano. Guillermo Ortega. Carlos Cuello, saludos a toda la gente. Hasta Andrés. Anderson, saludos. Andrés Zapata, saludos, mi hermano. ¿Todo bien? No, el equipo está descansando. Ahí descanso, ahí descanso. Desde Venezuela, saludos, mi hermano. Orlando Velázquez. ¿Qué es eso, Palma? Marco Ariza, ¿todo bien? Un saludo a Roger. Didier Díaz. Ronald Rodríguez. Ronald Rodríguez. Un saludo a Andy Ercy. Daniel Díaz también, saludos. Esteban Balducci. Manuel Palacio. Saludos. Adán Manicoa. Adán Manicoa. Buenas, Giovanni. Saludos, mi hermano. Buena esa. Un saludo a Nata. Mono. Buenas. Javier Serrano. ¿Todo bien? Reanudación para la América. Martín de Borja dentro del área peligro. Saca centro. No sé si pegan a alguien para nada. José Barrio, saludos. José Barrio. No hay unos acumulados doble minutos. Todas tus muestras participan gratis por millones. Nada, el partido está descansando todo mundo. Un saludo a Wilson Martínez. ¿Qué más quieres que te lleve? Te dijo Quique. ¿Quique Peón? Sí, señor. Guilherme Ortega nos falta. No, tranquilo. El tipo está aguando bien, pero el burro está bien. Te lo juro un poco. Sí, sí, sí. Hay chance, hay chance. Va a descansar toda la gente. Bueno, yo estoy grabando. Elvia Cuevo. ¿Qué significado tiene la manía que usted hizo? No, hombre, pura mamá era de gallo. ¿Y qué peón? No, ahora yo pienso que ahora no va a hacer cambios. Va a esperar que pasen 10 o 15 minutos. Fedecafé, un saludo a la gente. Claro que sí. Trifásica, Santiago Aldama. Trifásica. Saludos, mi hermano. Este es el campeonato colombiano. Este es el campeonato colombiano. Este es el campeonato colombiano. ¿A quién? le metieron a todo el chileno ayer, a quien? a Juven, a Juven dos veces marica, han hecho el gol de chileno Eddie López, gracias mi hermano gracias a ti por estar ahí y estar pendiente del programa Lomas Turbas, saludos desde España no, todavía nada no, no sale, todavía no todavía no ha empezado Dona Rodríguez no, no mira, mira no otro gol, no, no estuvo mejor pero ese también chilena mira acá está no se le sobofón, sino a Caire de Rosario sí señor, saludos mi hermano a la gente por allá que esto no se le sobofón bonita no, le salió no salió Hombre Arlan está de suplente Esa es mi hermano Esa es la camiseta La llana borra Esa es la camiseta bacana Siempre que me la pongo ganamos Esa es cabala Ah si el ciclón cumple hoy 65 ruedas Felicitaciones al ciclón A toda la hinchada del ciclón Felicitaciones 65 años cumple hoy el ciclón Buena esa Saludos a José Barrio Olivia Polo Sí, esperando ahí que El principio del junio Está de 15 minuticos ahí abriendo el partidito Río Negro América Para poder comentarle a ustedes Aldo Mojica Saludos mi hermano Siempre paramos pendientes Está cumpliendo 65 ruedas del ciclón hoy Luis David En San Jacinto Y en Ortega Saludos mi hermano Listo mi hermano Ya empezó el partidito Oíste Ya arrancó Ya arrancó el partido Vamos carajo Vamos carajo Saludos a la familia Le des mamada Uy Nos salvamos Nos salvamos Cuando estén en un evento Te aviso Eduardo José Para firmar autógrafo Yo te aviso Pues aquí nos tiramos La promoción Cuando haya tenido un evento Para firmar autógrafo Johnny 26 Saludos mi hermano Carlos Pallare Joan Triana Saludos Yasmin Yasmin Buena Ricardo Un saludo a tu tía Vamos Vamos Acapulco Buena Andrés Felipe Mesa Un saludo mi hermano Tazajera Chévere Un saludo a la gente Tazajera Johnny Silva Saludos a Brasil A Brasil Junior tu papá Ronald Ripoll Saludos Saludos Entró con todo Alianza Pero ahí está Firme Todavía no ha pasado nada Eri En Venezuela Saludos 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 a la muña En Valle Gupar Javier David Saludos Johnny 26 Saludos a la muña En Valle Gupar No, todavía no hay cambio Apera está empezando Palma de Varela Todavía no hay nada Todavía no hay nada Apera está empezando el partido El segundo tiempo 47 minutos Es la gente de Ecuador Jenny Mejía Buena esa Luz Enrique Saludos a Renato Y a Bodria En Argentina En mi YouTube Viru Viru Johnny Silva Viru Viru José Gregorio Hernández En la Nevada Valle Gupar Saludos mi hermano Buena Luz Enrique Gonzalo Roa Saludos Si esa cancha es grande Grande, grande Así es Tú tienes razón Pero mejor para cuando A los jugadores que juegan bien Le conviene esa cancha Es mejor Jason Flores Todo bien Ahora está dominando Alianza Ahora está dominando Alianza De la nieve De la nieve De la nieve Jason Flores Buena Todo bien Mi hermano Ahí viendo el partidito 50 minutos Mi hermano Vamos ahí Vamos Vamos que ganamos Jason de la nieve Saludos mi hermano Saludos a Chile Jessica Barrio Saludos Me mandan a Junior Tu papá Juan Cáez Daniel Ramírez Todo bien Hoy frío hoy Hoy frío Hoy es jueves Ay que fría Ahora verás La fría mía Y el secretito El secretito El secretito El secretito Para decirle Mira la fría mía Leonardo Bonilla Saludos Es muy caliente José nacho Néstor Hola Fabián Díaz, ¿todo bien? Sí Saludos de Magalhães Llego Méndez, firme, ¿todo va bien? 50 minutos Gulli, Gulli Holandés Daniel Ramírez, Sergio Redondo Rendón, saludo a la gente de Huila Partido en la mitad de la cancha, tranquilo Gonzalo Roa, en Palmar de Varela John Francisco, ¿todo bien? Tapón, un saludo, Tapón de Alberca en Santa Marta Firme ¿Qué tal, Piela Mijarra? Para Daniela Marcela, un saludo Madi, el malo, en la red Wilson, perdón El equipo está jugando bien Sí, señor No haya falta, falta mucho todavía Pero está jugando bien el equipo La cancha se presta también Una cancha grande en buen estado Daniel Ramírez, crack Crack Guillermo Ortega, un saludo para Gary Lleguerme, crack Jorge Salazar, saludo a la heroica Buena esa Sergio Redondo Saludo a la gente de California No, todavía no, todavía temprano Para el cambio, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no, porque el equipo está jugando bien ¿Qué? Hay que hacer Hay que hacer cambios cuando el equipo está jugando malo Está cansado, hasta ahora está bien Dan 53 minutos ¿Quién quiere que entre, Pachiquito o Mackenzie? Sí, señor En el mundial, claro que sí, mi hermano Leonardo Bonilla, buena pregunta Para eso lo vamos a hacer allá De Calima, saludos Gonzalo Fabián, buena De Gordo Iván, mi señor Jason 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 Flores, ¿todo bien? A José Barrio en el Guamal André Felipe Saludos Saludos, mi hermano Aljona Bolívar Sí, señor Iván Marruego Marrugo Bolañito Sí, señor Camilo Andrés De Santa Marta Saludos Está jugando bien el equipo Vamos ganando 54 minutos Carlos Alberto Rodríguez Saludos, mi hermano Firme Hoy ganamos, hoy ganamos Necesitamos ganar hoy El Liche Guerrero Uy, de los grandes Saludos a Ocaña ¿todo bien? Javier Mejía Francisco Javier Mejía Señor, ¿todo bien? Alejandro Saludos a la retina Saludos a la retina Saludos a mi hermano Saludos a mi hermano Franco Salcedo Unas negotas con el ti No las va a dar Si fuera una Tengo como 10 20 30 Pero las va a contar En un programa exclusivo Para ustedes Si señor Tienes que esperar La cuerda suave Porque son buenísimas Ustedes vieron el programa De Lucho Torres Bueno Ahora hay que mejorar Esa vaina Porque si no Josimar Saludos Juan Francisco Un saludo Para Josimar Claro que si Ricardo Chegui Un abrazo Mi hermano Está jugando bien el equipo El equipo está jugando bacano 56 minutos Daniel Ramírez Todo eso se lo vamos a tirar No se preocupe Saludos a Soledad Lucky No Man Edi Buenas a la gente De Bucaramanga Joan Plata Saludos Almeyo Grena Buenas saludos Mi hermano Almeyo A Isabela Arevalo Saludos a Edi El equipo juega bien Falta meter el segundo gol Para asegurar el partido ¿Quién hizo el gol? ¿Ah? Chará Ahí va Ahí va Lo hizo Chará de cabeza Jimmy Chará Lo hizo de cabeza Ahí está asegurando Bien Mira Ya comenzó Edvia Ya comenzó el partido Vamos ganando 1 a 0 Ya vamos 57 minutos Uy Saludos Saludos a Bogotá Toda la gente Bogotá Daniel Ramírez Buena esa Por estar ahí Con nosotros Mi hermano ¿No hay bien? ¿No hay bien? Sí Enrique Buena esa A la negra Saludos a la negra Saludos Eric Vamos vamos Que podemos ganar Que estamos jugando bien Tranquilo El partido está tranquilo No hay problema Vamos a ver cambio ahora Salá Bueno Bueno Es el goleador de Inglaterra De Inglaterra Ahora está en el momento Saludos Saludos La gente De Palmira Valle De pronto entra De pronto entra No se preocupe De pronto entra Van 60 minutos Va a faltan 30 todavía Pero el equipo está bien Por eso seguro Está haciendo cambio De la Florida Buena Andrés Arias La Champions Elvia Buena La Champions Uno de los campeonatos Muy buenos Están los mejores Cuatro equipos Ahora Vamos a ver Quien la gana Gerson Rodríguez Todo bien Saludos Saludos Pide el miércoles Contra Nacional Si señor Clásico Usted sabe que eso es Clásico John Contreras Buena Los dos Kevin Saludos Un abrazo Van 60 minutos Kevin Un saludo Mucho gariño Gracias por estar ahí Luis Eduardo Reyes Firme Kevin Saludos Un abrazo Jesús de la Cruz Un saludo Para ti Toda la familia Fabián No hombre Tranquilo Mompos Bolívar Un abrazo Sebastián Torres Chévere Bien El equipo está jugando bien Estamos ganados Y para meter Para estar en la pelea Saludos A toda la gente De Perú Claro que sí Aquí vos está jugando chévere Nunca ha quedado Cripeta No se preocupe El plata No se preocupe Se va a comer Que nunca se pide Ahí va Ahí va Ahí va el gol Ahí va el gol Estamos atacando Ahora sí Ahora sí El luchó Se cerró solito Se cerró solito ¿Qué cambian a alguien ahí? ¿Qué cambian a alguien ahí? Meterá a Jarlan Ahí, ahí, ahí Ahí A Jarlan le mete los pases Uy, esos pases Jarlan también Sí, sí Venga, bueno El equipo está jugando bien ¿Cuánto falta? No, todavía falta mucho Ah, cuando faltan 20 minutos Seguro lo meten A la familia Cuello García Saludos A la familia Cuello García Yair Aldana Saludos, mi hermano Chévere por estar con nosotros Y apoyarnos Saludos, saludos Cantillo está jugando bien Nada, nada Está jugando bien el equipo No pasa nadie por ahí Se va a la ataque a Ari Vuelve a gol, vuelve a gol No, por el medio Tenía que hacer a Ruiz A Ruiz cuando Ruiz Se le demarcó solito Paquita, buenas Un saludo a Paquita y Joan ¿Todo bien? Yo te lo leo Yo te lo leo Yo te lo leo A Marta y a Ricky en Panamá Saludos Familia Rodríguez Agudeno Saludos Chévere Sí, yo pienso que ya Ya es hora de meter un cambiecito Para darle Reposo a la gente A Pacho Contreras Un saludo de hoyón Chévere Ahí fue El equipo está jugando bien Está jugando chévere Marrugo González Saludos mi hermano A la familia Está jugando bien el equipo Tiene las pelotas Juega sabroso ¿Cuál está el segundo gol? Ahí está Ahí fue Me gusta la amarilla La uso porque me gusta La tuvo Chará otra vez ahí pues Claro, tenía que pegarle al arco Estaba más complicado el paso No, tenía que pegarle al arco Se lo comió Le cayó un buen híbrido Pero ahí vamos Voy a analizarse de la jugada Saludos a Miguel Cabarro Québrele hermano Él mira como Saludos a Diego Guardo Enríquez Saludos a Diego Guardo Enríquez 65 minutos 65 minutos Me mando El equipo sabroso Chévere No, ahí estáis viendo No, ahí estáis viendo Sebastián está jugando bien Está jugando bien el equipo Está jugando bien Está jugando sabroso el equipo El marcador John Sánchez 1 a 0 Gana Junio Tu papá Vamos ganando Está jugando bien el equipo Oye, oye su papá Claro O tu mamá Vamos a hacer otro gol ahora Buena esa, buena esa Estamos jugando bien Veo John Chévere Luis Enrique Luis Enrique Ahí vamos Saúl Saúl Paso Sabroso Tranquilo Un saludo para ti Toda la familia Osma González Ahí está mi hermano Como no Un saludo chévere Saúl Paso Saludo mi hermano Yo pienso que Alejandro Yo pienso que ya es hora Que entre el hombre Uy, que buena Claro, para que meta los pases Luis Díaz Tiene buen futuro Jugador de calidad Le falta gol Pero tiene Tiene talento Es la de Bolivia Buena, Johnny A toda la gente Yo, Johnny Lides, te ha leído Oye, sí Que baila Muchísimas Yo, Juan Sánchez Perfecto Te transmite Muchas gracias Seguimos A ver Johnny Guzman Todo bien Bueno hermano Está pendiente Mi hermano Elvia Aquí estamos Yo te voy diciendo La jugada Vamos ganando Uno a ser El equipo está jugando Sabroso Alvaro Marriaga Firme Saludos mi hermano Sí, sí Granísimo Alecís Paula Saludos Allá La República Dominicana John Contreras Saludos Saludos Para Arjona Bolívar Giovanni Sabroso Mi hermano Bacano Vamos ganando Johnny Buenas Buenas Saludos Una La pensó mucho Está jugando Está jugando El Guajiro Claro que está jugando Está jugando bien Pero es que estoy Viera Pero es que no eres El peor Me encanta Elida Saludos Elida Elida Saludos 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 a toda la gente Perú Sí, señor Queilo Yasmin Saludos A la gente Allá de Bayupar Ricardo Andrés En Bayupar Luis Eduardo Buenas Esa Cicerejo Álvaro Marriaga Un saludo A tu papá Víctor Saludos Mauricio Cárdenas Saludos A Miami Mono Saludos A la gente De Miami Saúl Saúl Paso Vamos bien Sabroso Vamos ganando 70 minutos Ya La queda De que Jason Rodríguez De Alexis Tiene razón Muchos partidos No puede ser Alberto Luis Enrique Un saludo A toda la gente De allá de Panamá Fuerza Que el equipo Va bien Mauricio Calamero Junior Tu papá Se lesionó Díaz Bueno No Esperemos Que no sea grave Está ahí Está bien Está bien Está bien El pelado Vamos a estar Vamos a estar Otro gol Ahí está Uy Adolfo Adolfo Wilter Ay Buen Adolfo 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 ¡Ceamos cepeda, buena! Sí, ahí tenemos partidito, tenemos que meter otro gol. ¿Te acuerdas de hoy que hizo aquí que el partido es familiar? Es verdad, es que se va a llorar el que... ¿Se va a llorar el que hay todo? Es más, se va a llorar el que hay todo, pero lo hizo. ¡Vamos, paso! Carlos Alberto Rodríguez. Falta un gol, falta un gol para asegurada. Pero estamos jugando bien, 71. ¡Uy, uy! ¡Buena, viera, buena, viera! Falta un gol, falta un gol. Allá va a estar la odia, carajo. Ahí está. Ahora sí, gol. Ahora sí, gol. ¡Saludos, Omar Junio! Jorge, ¿todo bien? Listo, mi hermano, buena, viollón, firme. ¡Saludos! 72 minutos. Y están los guiñis. El equipo está jugando bien. ¿Para qué vamos a hacer cambio? Y todo el mundo está chévere. El equipo está jugando chévere, está jugando bien. O sea, ¿en serio es usted? ¡Saludos a la Florida! ¡Junior, tu papá! ¡Ciénaga, buena! ¡Toda la gente ciénaga! ¡Saludos, mi hermano, buena! Buena, buena, la cripetita, no vengan por cripeta, que aquí no queda nada. ¡Saludos, saludos a la gente de Bucaramanga! ¡Junior, tu papá! ¡Misterioso, papu! ¡Saludos, papu! ¡Saludos a la gente de México! ¿Todo bien? Y a mí, es Cano 19. O sea, es cierto. ¿Cuánto va a dar el partido, mi hermano Agustín, castellano? ¡73 minutos! ¡Vamos bien! ¡Eso es más terco que yo! ¡Un saludo a la Brujita! ¡Vamos bien! ¡Ahora viene el primero alianza de estos... ¡Ah, bueno! de manager de juniors y por ahí vamos a hablar con dos guapas a ver si hablamos para que me vuelva a meter, oigo, gracias Álvaro a los Marriaga, ahí señor Cantillo juega bien, calidad va a entrar Alves saludos al pario Peralta va a entrar Valenciano buenas, Giancarlo, buenas saludos a María José mira la fría mira la fría del mono este es la fría mi hermano, relax bueno, salió Luis Carlos y entró el uruguayo pierda, puede hacer que la tenga y la meta mi hermano ha llegado Oliver entró, entró el loco, entró el loco para pendiente a la jugada, mira, esta es la fría mía que puro té mira mi hermanito ahí está el loco, de pronto mete el gol el loco buenas, Neiva, saludos mi hermano bacano de pronto mete un gol y le cambia la papeleta bueno, saludos mi hermano manecoba, saludos mi hermano en la criolla todo bien, cantillo no va, cantillo es calidad cantillo es calidad oh, vamos bien, vamos bien Juan González, saludos mi hermano y estamos para meter el gol, lo que pasa es que falta puntería ok vamos para adelante 77 minutos mi hermano señor prueba saludos mi hermano a Johan un saludo hermano con mucho cariño gracias por estar ahí bueno, pura tierra santa ahí señor, pura tierra santa esta camioneta es pura tierra santa eduil buena esa mi hermano quiebre estamos bien, el equipo está bien hermano está jugando bien en defensa está jugando bien el arquero ha respondido el equipo colectivamente ha jugado muy bien la cripeta más ahorrosa que el carajo yo no lo estaba jugando bien Gracias. Saludos a la gente de Neiva que está apoyando al equipo. Buena esa. Los dos, los dos, los dos, los dos. Papu, los dos. Este cartillo es un abrazo, dice yo. Realidad. ¿De pronto? ¿Alguien no sabe? Tira para la izquierda, tira para la izquierda. Ahí está. ¿De pronto tiene chance? ¿Lo llamaron? Todo depende de esto, ¿eh? ¿Tiene como? No, hombre. Bueno, bueno, vamos, mi hermano, vamos, que todavía falta. 80 minutos, mi hermanito. Esa es la camineta de la suerte, mi hermano. Dayana, esta es la camineta de la suerte. Gracias a Dios, siempre que me la he puesto hemos ganado. Para Chiquito y Valenciano. Para la dupla. Esta es la cábala, esta es la cábala. Siempre que regresa Peléburra, siempre el equipo marcha. Por eso es que lo traen. ¿Tú también quieres? Sí, ¿qué quieres? ¿Y qué mierda tú quieres? Saludos, saludos, mi hermano. Te lo llevo, que está aquí. No, o sea, porque alguien... Sí, que dejan un pie alza, un tal bien. ¿Sí? ¿Tú quieres? Sí, también. No, no, no. ¿Cómo estaba ahí? La llevación. Saludos, mi hermano. Hermán, saludos. Hermán y hermano. No, la boca ya se hizo ya de mía. Omar González, Osmán. Kevin, buenas, saludos, mi hermano. El compromiso. Quiebre. Loco, buena esa. Ahí va, mira. Ahí se fue, están. ¿Están mirada para acá? Seguida. No, pero se cansó un día, se cansó un día. Se nos cansó un día ya. ¿Faltan qué? ¿Nueve minutos? Saludos a toda la gente de Perú, Omar. Gracias, mi hermano. Siempre. Un abrazo, saludos. Al emperador Uribe. César Uribe. ¿Qué va, mamá? Sí, amor. Señor de los lunes. Vamos, carajo, vamos. Y solamente hice un cambio. Un saludo a Enrique Guzmán. Un saludo a Javis. ¿Por qué el equipo está jugando bien? Solamente que los muchachos se lesionen o estén cansados. Un saludo al maestro César Uribe. Y a César. A César Cueto. O al emperador Julio César Uribe. Sí, sí, sí. Sí, la banda siempre está sola. Bueno, esa. Faltan ocho minutos y el equipo está jugando sabroso. Un saludo a la gente de Canadá. Sí, señor. Faltan el bolsito. Faltan el bolsito. Pero estamos jugando bien. Lo importante es ganar. Sebastián Hernández jugó un partidazo. Faltan el bolsito. De una. Ahí está. Ahí está, pues. Ahí está, pues. ¡Uy! ¡Gordel Loco! ¡Gordel Loco! ¡Mierda! ¡Gordel Loco! ¡A ver, que le pase a... ¡Mierda! ¡Mierda lo que le faltaba, pues! ¡Ese es! ¡Mierda lo que le falta! ¡Mierda lo que le falta! ¡Gordel Loco! ¡Mierda! ¡Mierda lo que le faltaba! Y me va a sacar el amarillo porque es que pase. Y buen pase de día, sí, señor. ¡Mierda lo que le falta! 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 Uribe, hoy día se ha tirado el partido, hoy día. ¿Se ha tirado un recortido? Ah, sí, sí, sí ¡Gerda, buena esa! ¡2-0! ¡Junior, tu papá! ¿Ella no es? ¡Buena, mi hermano! ¡Buena esa! ¡Sí, señor! Y la metió el loco ¡Gerda, Leonardo! ¡La metió el loco! ¡Rober! ¡Rober y Rente! ¡La metió el loco, Rente! Porque a mí no me gusta mucho ¡Y el loco la metió! ¡Rober! ¡La metió el loco! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está, veas! ¡Ahí despega el hombre! ¡Ahí despega! ¡Y va a ser tercero! ¡En San Pablo! ¡Un saludo a la gente de San Pablo, Brasil! ¡Por fin el loco! ¡Bueno! ¡De pronto le... ¡Pero el burro le trae suerte! ¡Encé la camisa, pide! ¡Encé la camisa! ¡Allá va otra vez, loco! ¡Allá va otra vez, loco! ¡Mira ahí, culé, pide! ¡Uy, falta! ¡Es una carga por tu espalda! ¡Falta! ¡Faltan seis minuticos! ¡Seis minutos faltan! ¡Listos! ¡El propio partido está en el bolsillo! Gonzalo, buena esa, mi hermano ¡Vamos ganando este partido! ¡Tenemos que ganarlo! ¡Arda! ¡Está listo! ¡El equipo jugó bien hoy, sí señor! ¡Buenas esas! ¡Égaro Barreto! ¡Saludos, mi hermano! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se esperó! ¡Ahí la ganamos, la ganamos otra vez! ¡Ataquelo, atáquelo! ¡Dásela, dásela, dásela! ¡Ah! ¡Pero que estuviera fuera! ¡Dudó, dudó! ¡Está jugando bien el equipo, sí señor! ¡Gol! ¡Sí, va a estar bueno, va a estar bueno! ¡El resumen de va a estar bueno, mi hermano! ¡Peleburra se tiene su vainica, sí señor! ¡Gustavo Guzmán, familia Guzmán! ¡Gustavo Guzmán, en Santa Marta! ¡Ahí, señor! ¡85 minutos! ¡Fuera! ¡Junior! ¡Buena, Junior! ¡Gol, gol! ¡Junior! ¡Escalona, gol! ¡Buena, mijo! ¡Golazo! ¡Jesús Ahumada! ¡Ganamos, mi hermano! ¡Vamos ganando! ¡Todavía faltan 10 minutos! ¡Y señor! ¡Ah, bueno! ¡Ya metió el segundo, mi hermano! ¡De pronto la Copa Libertadora del Hombre! ¡Y no salva la patria! ¡Y no salva la patria! ¡Saludos, mi hermano! ¡Al morcillo! ¡Claro, el morcillo de México! ¡Saludos! ¡No, hombre! ¡Todavía falta poquito! ¡Claro que le puede ganar a Boca! ¿Por qué no? ¡Claro que le puede ganar! ¡Y aquí! ¡Hija, buena, buena! ¡La gente de Perú! ¡Felicitando al Junior! ¡Tu papá! ¡Buena esa! ¡Saluda, Diego! ¡En California! ¡Waldo Reynríquez! ¡Gol, amigo! ¡Gol, amigo! ¡Gol, amigo! Sebastián Hernández jugó un partidazo. ¡Sí, señor! ¡Waldo Reynríquez! ¡Sí, señor! ¡Javier Eudelo! ¡Saludos! ¡Tierra Alta Córdoba! ¡Domingo Gutiérrez! ¡Teo, está lesionado! ¡Seguida, seguida, seguida! ¡No hay nadie! ¡Lo encontró con todo, eh! ¡Pega el arco! ¡Pega el arco! ¡Está lesionado! ¡Seguida! ¿Jugó bien el equipo hoy, mi hermano? ¡Seguida, Cienega, saludos! ¡Jugó bien el equipo! ¡Merecido! ¿El loco le hace qué? No, hombre, no ¿Va a ver que va a empezar a meter goles? 2-0, papá Saludos a la gente del pescaíto, Daniel Polo Buenas, buenas a la gente del pescaíto El loco es uruguayo Saludos, Rosadiana Lima Saludos, saludos a la gente allá Víctor Mesa, vamos por el tercero Un saludo, un saludo a toda la gente de La Heroica Faltan dos minutos Dependiendo de lo que diga el técnico Saludos a Andrés Aria Saludos a Marucha Sale Chará, entra Joni González Falta un minuto A Cúcuta, no sé, no sé cuándo tengo programas para Cúcuta Tengo rato que no voy por allá Linda ciudad De Copey, buena, Miguel De Copey, un saludo para la gente de Copey El árbitro dio cuatro minutos Bueno, mejor, me podemos meter otro gol Manuel Caballero, saludo Saludo al grande César Cuento, al maestro Saludo a la gente de Costa Rica Pura vida Saludos, saludos a la gente de Miami Ganó bien, ganó bien el Junior Jugó bien Saludos a Julián Vamos 2-0, 2-0 ganando Y el equipo jugó bien Sí señor, sabroso No, es que los cambios se hacen Cuando el equipo está jugando mal O están cansados Los muchachos están jugando bien ¿Para qué piden cambio? Ustedes también son una nota Cuando uno está jugando bien ¿Para qué hace el cambio? Si el equipo está jugando bien Está ganando Si se lesiona uno, bueno, bien Y el otro se cansa, perfecto Pero si está jugando bien ¿Para qué hace el cambio? No hay necesidad ¿Para qué hace el cambio? Si, en el troporte ¿Pero qué hará? No, no sale el troporte Ahora viene el total Bye No, ya no No, ya no Eso va a demorar tiempo Ahora entra Narváez Y salió Sebastián Hernández Falta, falta Para el tercero Vamos, vamos Tiro libre Tiro libre A favor de Junio Vamos Que podemos meter el tercero Y yo estoy en un lado Que le pegué a ella O sea No, no, ese lado No, no, le pegué del otro lado El que lado puede pegar a ella Saludos, saludos Gracias por estar con nosotros Gracias Junior, tu papá Buena esa Cuando él lo pide ¿Qué? Que ya le pega cuando él la pide Ya tú ves ahí Ya va a piñar ¿Y de aquel lado? ¿El lado derecho? Y entonces Es que yo no la pegue Sí, no se pasa De ese pedacito Mierda de meter el tercero ahí Sí, bueno Nos volvemos locos acá De una vez Míralo, eh Míralo, eh Míralo, eh Míralo, eh Míralo Míralo Ese partido se acabó hace rato Juan Freddy De Medellín, saludos mi hermano Muchas gracias hermano Estén pendientes esta semana hermano Un rato con el pib, una sorpresa A ustedes les va a gustar Para que nos sigan En el programa Un rato con el pib Mi hermano, sorpresa Chévere, les va a gustar a ustedes No, Julio le Julio como que tiene la cosita chévere Para el equipo, que siempre lo trae y el equipo funciona Llevaba 3 o 4 partidos Sin ganar, ya ganó el primero Importante, porque queda vivo en la Copa Libertadores Saludos a la gente en Panamá Sí señor Junior, tu papá buena esa Que ya ves Ha perdido No, no Oh, oh, muy bien el equipo Un saludo mi hermano Gracias por estar con nosotros y acompañarnos En este proyecto Todo bien mi hermano Un saludo mi hermano Saludos mi hermano Chévere mi hermano Mucha amiga Todo bien, todo bien Allá en Monterrey Castillo jugó bien Monterrey, México Chévere San Vicente de Caguán Buenas mi hermano Un saludo a la gente Bueno mi hermano Gracias por estar con nosotros Chévere La pasamos rico Y más cuando ganamos Y el equipo juega bien Pero gracias a ustedes Cuando vuelve a ser tu papá Todo bien Todo bien Mañana amanece Junior Tu papá Bacano La pasamos rico Delicioso Pero gracias a ustedes Por acompañarnos Que Dios los bendiga Y para la próxima Están pendientes Que nosotros anunciamos Que Dios los bendiga a todos Todo bien Gracias Junior, tu papá Saludos mi hermano Buenas noches Gracias por acompañarnos Y ya habla De otro Llegamos a dos punticos De boca Aquí nos toca Aquí hay que ganar